Buenos días chicos, el día de hoy vamos a llevar lo que es el curso de lenguaje dirigido para ustedes sexto grado de primaria. Ya estamos en nuestro quinto tema y vamos a ver ahora el sustantivo. El día de ayer vimos el artículo, entonces hoy vamos a ver el sustantivo. Nuestro artículo acompañaba a nuestro sustantivo, entonces ahora vamos a conocer a mi sustantivo. ¿Qué será el sustantivo? Miren, existen cuatro clases, cuatro clases, pero mi sustantivo ¿qué es? Es una categoría gramatical, variable, que designa que es seres y objetos de la realidad. Pero también existen cuatro clases, el sustantivo va a ser una persona, una cosa, un animal, o también un fenómeno, pero va a estar dado, ya va a estar dado, ¿de lo que es qué? De lo que es por su naturaleza, por su extensión, por su origen y por su estructura. Dentro de su naturaleza yo puedo encontrar los concretos y los abstractos. Los concretos son aquellos que yo puedo tocar, es decir, yo puedo percibir con la mano. Por ejemplo, yo puedo mencionar celular, yo lo puedo tocar, yo puedo mencionar lápiz, yo lo puedo tocar. Los abstractos son los que no los percibimos con los sentidos. Por ejemplo, yo les digo amor, ustedes no lo pueden tocar el amor, ¿no? No se toca. Yo les digo amistad, tampoco lo podemos tocar, ¿verdad? Ahora, entonces, concreto va a ser aquello que yo pueda palpar o tocar, en este caso con los sentidos. Es decir, yo lo pueda ver, yo lo pueda oír, yo lo pueda oler, ¿no? Lo pueda percibir mediante el gusto, lo pueda tocar. Y los abstractos van a ser aquellos que no puedo utilizar ningún sentido para poder yo percibir esa palabra. Ahora, no puede ser amor, amistad, bondad, justicia, todo ello. Ahora, extensión, ¿no? El sustantivo por su extensión pueden ser comunes, ¿ya? Dentro de los comunes, ¿qué dice? Denota las características de un conjunto o clase de individuo. Por ejemplo, dentro de mis comunes voy a tener individuales y colectivos. Por ejemplo, el hecho de que yo diga pez, es decir, algo individuo, algo en singular, pez, es decir, uno solo, un pez. Y cuando yo me refiero a colectivo, no quiere decir que yo lo pluralice, es decir, que yo no lo ponga en peces, sino el conjunto de peces, ¿qué va a ser? Cardumen, ¿verdad? Entonces, mi individuo, mi forma individual va a ser pez, pero mi colectivo, es decir, el conjunto de esos peces, ya va a ser, ¿qué? Cardumen. Ahora, dentro de los propios, por extensión, ojo, por extensión, dentro de los propios, señalan a un ser determinado entre los demás de su clase. En el caso de ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando les paso lista, yo los llamo por su nombre, ¿no? Bracey, lluvia, victoria, valentina. Así los llamo. Ustedes tienen un nombre propio, es decir, un sustantivo, pero es propio. Yo no puedo decir la niña, ya, pero la niña, en este caso, Bracey. Ella tiene su nombre. Después, ¿qué más pueden tener propio? Los países, ¿no? Los países, Perú, Brasil, Argentina. Como son nombres propios, ¿ya? Van a ir dado, ¿por qué? Por una mayúscula. Yo lo voy a reconocer cuando tenga una mayúscula adelante, ¿no? Ahora, después por su origen. Por su origen, ¿qué tengo? Primitivos, es decir, no derivan de otra palabra. Son prácticamente la base, la raíz. Y después tengo los derivados. Es decir, los derivados sí necesitan de un primitivo. Derivados, es decir, derivan de otra palabra. Mi primitivo, ¿ya? Va a ser mi raíz y mi derivado va a ser prácticamente su fruto. ¿No? Su fruto es esa raíz. Después, ¿qué más tengo? Estructura. Dentro de mi estructura, yo voy a tener, ¿qué? Simples, es decir, contienen una raíz a partir de los morfemas. Y después, ¿qué más tengo? Los compuestos. Son palabras que están formadas por dos o más raíces. ¿Ya? Entonces, dentro de los, por su origen, tengo, por ejemplo, casa, ¿no? Mi palabra primitiva va a ser casa. Su derivado, ¿qué será? Casita, casota, casona. Esa va a ser mi derivado. Va a partir de esa palabrita casa. En cambio, dentro de mi estructura simple, ¿ya? Dentro de mi estructura simple, voy a tener, ¿qué? Por ejemplo, papelera. Ese va a ser algo simple. Pero, si quiero decir algo compuesto, es decir, utilizar otra palabrita. Portapapeles. Puede ser también limpiacristales, limpiavidrios. Son compuestos, ¿por qué? Porque tiene la palabra limpio y también vidrio. Entonces, limpiavidrio. Es un compuesto que forma una palabra. Listo. Quedando claro eso, voy a pasar. Es el mismo cuadrito, pero ya con ejemplos. Ya, recuérdense bien los términos, las definiciones, para que puedan entenderlo. Es sustantivo, ya por su naturaleza. En ejemplos de concretos, ¿qué podemos ser? Luz, mesa, manos. En abstractos, justicia, bondad, solidaridad. Por su extensión, ¿qué tengo? Ejemplos comunes. No comunes. Río. Río. Perro. Río. Ahora, dentro de individuales, por ejemplo, tengo casa. Paloma. Y colectivo. En este caso, cardumen es el conjunto de que pesca. Entonces, viene a ser de peces. Ya, a ver. Después, ¿qué más tengo? Cacerío, ¿no? El conjunto de casas, cacerío. Bien. Ahora, después tengo propios. Fácil. Lo reconozco con la mayúscula que tiene antes. José, es un nombre. Rimas, ¿no? El río rima. Mozart, ¿no? Es un artista, Mozart. Luego, ¿qué más tengo? Por su origen. Ejemplos primitivos, ¿no? Casa, perro, niño. De casa, ¿qué puedo derivar? Casita. De perro, ¿qué puedo derivar? Perrera o perrito. De niño, ¿qué puedo derivar? Perdón, de niño, ¿qué puedo derivar? Niñera. ¿Qué más? Niñería. Niñito. Ahora, de pan. Ya pan, mi primitivo pan. Puedo decir panadero, panadería. ¿Ya? Se dan cuenta, el primitivo va a ser prácticamente mi raíz y mi derivado van a ser mis frutos. Van a formar una familia de palabras. Eso ya lo vimos, ¿recuerdan? Ahora, por su estructura, tenemos que ejemplos acá. Simples, papeleras, cristales, cucharón. Son simples. Son sustantivos que se van a presentar recordando. En este caso, también pueden ser concretos, ¿no? Papelera, yo lo puedo tocar. El cristal, también lo puedo tocar. El cucharón, también lo puedo tocar. Ahora, los compuestos vienen a ser la unión de dos sustantivos prácticamente. Limpia, vidrio. Sobre, mesa. Entonces, otro, ¿qué puede ser? A ver, porta, papeles. ¿Qué más? Porta, uñas. Va a ser un compuesto, ya, de palabras, pero me van a formar los sustantivos. También, ¿ya? Listo. Entonces, quedando claro eso, vamos a ver qué tarea tenemos. Construye cinco oraciones con sus antiguos compuestos, ¿ya? Compuestos. Ahí les di uno más, porta, uñas, ¿no? Ya, ahí puede ser uno más. Lo presentan el día lunes 25. ¿Ve, chicos? Entonces, acá vamos a dejar de compartir. ¿Qué sustantivos comunes hay ahí? Mis banderas. Mis banderas. Mis banderas. ¿Qué más? Cofre. Cofre. Plaza. Plaza. Cerebro. 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 Corazón. Con corazón. Muy bien. Ahora, voy a seleccionar con amarillito a mis sustantivos propios. ¿Cuáles son? Unanoe. 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 Perú. Perú. Colocón. Nessie. Amazonas. Amazonas. Brasil. Brasil. Ahora voy a proseguir a escribirlo. Era los sustantivos comunes. ¿Qué tenía? Bandera. A ver acá. Bandera. ¿Qué más? A ver. Cofre. Cofre. Cerebro. Cerebro. Plaza. Cerebro y corazón. Cerebro. Cerebro. Y corazón. Corazón. Listo. ¿Y dentro de mis propios, qué tengo acá? Unanoe. Unanoe. Perú. Amazonas. Brasil. Amazonas y Brasil. Brasil. Amazonas y Brasil. 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 Listo. Ya. A ver, copiamos hasta ahí. Copiamos en nuestro libro. Copiamos en nuestro libro. Ya. A ver, me avisan cuando ya hayamos terminado. Ya. A ver, luego en el ejercicio dos tengo que. A ver, vamos a borrar aquí. Ya. A la derecha de cada sustantivo común, escribe uno propio afín. A ver, vamos a ver. Acá hay que saber. ¿Qué ríos puede ser ahí? A ver, ¿qué ríos conocen? Amazonas. Amazonas. Ucayali. El río, el río. Marañón. El río, ríos. Ya. A ver, mar, ¿qué mar? Pequeo, rojo. Mar rojo. Que tenga un nombre. Mar pacífico. Pacífico, ¿qué mar? Perú. Perú. Muy bien, Perú. Después un héroe. A ver, un héroe. Miguel Grau. Miguel Grau. Miguel Grau. Muy bien. Después tengo una ciudad. A ver, mencionen una ciudad. Pisco. Pisco. Pisco, ya. A ver, después, ¿qué más tengo? Un planeta. Tierra. Tierra. Tierra, muy bien. Tierra. ¿Continente? China. África. Asia. América. Son diferentes. Continente americano, continente asiático. ¿Qué más? A ver, América, ¿no? América. América. Después tengo un lago. A ver, lago fácil. El lago Titicaca. Muy bien. Una isla. Maldivas. Panarias. Y las canarias, ya. Después tengo acá el Maui. Maui está en Haití. No, perdón, en Hawái. Ya, el Maui, isla Maui. Después tengo un colegio. A ver. Genie School. Genie School. Genie School. Como viene a ser un colegio, va a estar dado en mayúsculas. Perfecto. Ahora, copien hasta ahí, ya, chicos. Copiamos. Lo siguiente. ¿Qué me indica? Vamos a entenderlo. Transforma los adjetivos en sustantivos abstractos. Utilizando los siguientes sufijos. Sufijos, es decir, van a estar después de mi raíz. Puede ser con ansia. Pueden terminar en viridad, en sion, en encia, esa, es, ia, idad, ismo, itud. O también en ura. O también en ura. A ver. Acá. Tengo el ejemplo. La niña curiosa. ¿Cómo lo transformé? La curiosidad. Y la niña. Y la niña. Y estoy utilizando acá el prefijo idad. Muy bien. Entonces acá vamos a escribir. El mar agitado. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo lo podemos convertir ahí? La agitación del mar. Muy bien. La agitación del mar. Bien. Ahora. El árbol viejo. La vejez del árbol. Muy bien. La vejez del árbol. Después. ¿Qué más tengo? La dama amable. La movilidad de la dama amable. Amabilidad de la dama. Muy bien. La amabilidad de la dama. Perfecto. Ahora. Tengo el niño cortés. La cortesía del niño. Muy bien. La cortesía del niño. Ahora. El músico pobre. Pobre músico mío. A ver. Vamos a ver aquí. ¿Cuál tenemos marcado? La pobreza del músico. A ver. Tenemos que utilizar todos parece. A ver. Vamos a ver acá un ratito. La pobreza del músico. La pobreza nada más. La pobreza del músico. La pobreza del músico. Ya. Después tengo que. La cocina limpia. La limpieza de la cocina. La limpieza de la cocina. La flor fragante. La fragancia de la flor. La fragancia. La fragancia. La fragancia de la flor. Después tengo la camisa blanca. La blanquitud. La blanquitud de la camisa. De la camisa. La blanquitud. ¿Qué otro más le podemos poner? La blancura de la camisa. La blancura. La blancura de la camisa. El cálculo exacto. La exactitud del cálculo. La exactitud del cálculo. Muy bien. Ahora tengo el ministro influyente. La influencia del ministro. La influencia del ministro. La influencia. La influencia del ministro. Listo. Copiamos hasta ahí. Ya copiamos hasta ahí. Ya no se olviden colocar los puntitos al final, ¿ya? A ver, ¿qué damos? El mar agitado. La agitación del mar. El árbol viejo. La regencia del árbol. La dama amable. La amabilidad de la dama. El niño cortés. La cortesía del niño. El músico pobre. La pobreza del músico. La cocina limpia. La limpieza de la cocina. La flor fragante. La fragancia de la flor. La camisa blanca. La blancura de la camisa. El cálculo exacto. La sustitución del cálculo. Y el ministro influyente. La influencia del ministro. Acá es separado, ¿ya? A ver. No lo puedo. Acá es separado. Acá es separado, ¿ya? Listo. 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 Vamos a continuar, entonces. Vamos a volver. Perro. Ya. Listo. Después, ¿qué más? Dumen. Cardumen. ¿Ahí qué va? Pez. 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 Muy bien. Pez. ¿Qué más? Pez. 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 Enjambre, abeja, archipiélago, isla, archipiélago, isla. Isla. Isla, ¿qué más? Auditorio, oyente, isla, abeja, equipo, jugador, equipo, jugador, jugador, ya, ¿qué más? Auditorio, oyente. Auditorio, oyente, muy bien, oyente. ¿Qué más? Magisterio, maestro. Magisterio, maestro. Muy bien, maestro. Después, escuadra, ¿qué será entonces? Cuadra, buque. Listo. A ver, copiamos hasta ahí. Ya, copiamos hasta ahí, ya está todo marcado. Ya, ya terminé. Ya, listo. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Dice, ubica en cuáles de las siguientes oraciones están correctamente resaltados los sustantivos. Coloca V si es verdadera o F si es falsa. Entonces voy a tener acá mi texto. A ver, ¿tu abuelita repetía las oraciones de forma rutinaria? ¿Será verdadero o será falso? Es decir, abuelita será sustantivo, oraciones también sustantivo y rutinaria también sustantivo. ¿Cumple? ¿Cumple? ¿Verdadero? ¿Cumple que no sean sustantivos? ¿Verdadero? Abuelita, sustantivo. Oraciones, sustantivo. Rutinaria será sustantivo. Lo falso. No. ¿Rutinaria es sustantivo? Entonces, ¿qué es? Falso. 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 Listo. Ahora, el auto recorrería velozmente la carretera. ¿Verdadero? 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 Al amanecer, el pelotón fusilará al reo. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Falso. Falso.